Damas y caballeros, el número, el tema que nos dice y se llama Haga de la música bachatita, corrigida y aumentada La cumbia, hecho bachata El número, el tema Los ángeles Vamos a ganar la mujer Venga el sentimiento Que lloren las guitarras Una rola más para la organización sin miedo al éxito La familia Lozada Si te hubieras quedado Dolor que queda en mi alma Oye, esa noche Ay, nostalgia Siempre con el ritmo Te quemas Ah, chinga Voy a esa noche gozar Hasta para el pollo rangel Que quiere carne asada Si te hubieras quedado Claro que sí La banda de Esviquirpa ya nos acompaña Toda la banda de Jerusalén Para todos los pinche rateros Ah, chinga Tengo el amor que te Primo y samba gozar De hombre en el pecho guardo Venga para Oriel Hasta para Francisco Y las higolias El enano Los señales Que no se Ya presente A la china presente Los ángeles Amor Se llama Si te hubieras quedado Venga el sentimiento De la música sabrosita Grupo Los Ángeles Sonideros Fuiste con La cumbia chupachata Hace Su mujer Un salto para Emiliano El enuco De la calle 13 Paso También conocido como El chirrisqui Ah, chinga Utiliza noche gozar Que hay mala mujer Se llama Y vas a traicionar Toda la rimomania presente Ahí está para Gerardo Ahí está para Luz Ya nos acompaña Viste con El parás Venga para Niños Huepa De la 57 Ya presente con el ritmo Cosas A pequeños Jamás Serás fiel Anda para el ritmo De la cor Que ya esté Oye, están con el ritmo Es el mala Ah, chinga Ay, mala mujer Ay, no Y vas a traicionarlo Se llama Si te hubieras quedado Cosas Sonido Repos New York Llora guitarra Llora Venga el sentimiento Para él se nos presenta La Soledad Moreno Sonido Rips Hasta Nueva York Te acoso yo Nos vemos ese 20 Este 26 de junio Allá en la boda de Cata y Mejía A chinga De Cata y Mejía Para ser Próximo 27 de junio Proje Allá nos vemos Sonido Rips No sabe Sonido Queen Jamás Y la presencia de mi canal Las 10 Sonido Galáctica Internacional Porque ya es Allá nos vemos Ser mala Adá pa'l payaso Patojín El show desde Chocamame el Cruz 100% Rivo goza Adá pa'l payaso 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 Romero David Y Gerardo que ya nos acompaña Hoy en esta noche El saludo Continuamos Sonido Rips New York